Muy buenas chicos, soy Proxy y bienvenidos a otro video para el canal y hoy tenemos nuevas novedades de la comunidad de Call of Duty Mobile Posiblemente sea un video corto ya que es poco lo que vamos a decir, pero valdrá la pena con saberlo Y antes de empezar, será la primera vez que lo diga al inicio de un video, pero te doy la invitación a que te suscribas a este canal Ya que acá mostramos todas las novedades, filtraciones y más para Code Mobile, pero si no quieres no hay ningún problema Bueno, así que nada, sin nada más que decir vamos a empezar Para el primero que tenemos es que han revelado la primera arma que vendrá para la nueva temporada 1 2021 Y por esta imagen no se trata de nada más y menos que de las famas Un rifle de asalto semi-automático que dispara 3 ráfagas de fuego, casi como la Faro, a Chikon y sobre todo el M16 por su gran daño Que solo matan al igual de 2 o 3 ráfagas Esta arma ya la hemos visto en las entregas del Modern Warfare 2, Black Oaks y del Modern Warfare 2019 Así que como ven ya tenemos la primera arma confirmada para la siguiente temporada La siguiente arma que ahora cuando estaba editando han revelado que es la SKS de Modern Warfare Como vemos esta es otra arma semi-automática, pero su disparo es similar a las de la FAL, la MK14 Y la arma que llamó mucha atención en el Warzone por ser muy poderosa que es la DMR Así que como vemos ya tenemos las dos nuevas armas para el juego, que recordemos que una vendrá en el pase de batalla Y la otra será por medio de eventos para completar, ahora lo que faltaría serían los nuevos mapas, modos Y personajes para el pase de batalla junto con el resto del contenido Bueno, para lo último lo más que tenemos es sobre la llegada de otra caja de suministros para el juego El cual vendrá una nueva skin para el personaje de American Bulldog Que viene en la ruleta antigua de la HG40 legendaria Y para saber cual es el diseño, en esta última imagen vemos como es la nueva skin para este nuevo personaje Que se llama Defected, que es de color rojo Y aparte podemos ver todo el contenido que posiblemente venga para esta nueva caja La verdad es que se ve muy bien, aunque es una lástima que skins como estas solo sean pay to win Pero bueno, para los que quieran esta nueva skin del personaje de American Bulldog Han dicho que posiblemente llegue para el día de mañana Junto con la nueva skin de Frank Boots llamada Code Snap Así que para los que quieran conseguir esta skin, vayan ahorrando sus Code Points Y bueno gente, eso es todo por el video de hoy Recuerda que si te gustan estos videos no olvides dejarte un buen like También si eres alguien nuevo viendo mis videos Te doy la invitación a que te suscribas a este canal donde hablamos De todas las comunidades de Call of Duty Mobile Y sobre todo no olvides dejar tu opinión en los comentarios Bueno, si nada más que decir gente, muchas gracias por verme y hasta la próxima